Junto con Amnistía Internacional y el Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, del que soy investigador responsable, hemos elaborado un informe sobre reparación integral de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos del estallido social. De acuerdo con la principal conclusión de este informe, habiendo transcurrido más de tres años desde la finalización del estallido, a la fecha el Estado de Chile no ha implementado una política pública integral de reparación, sino que más bien medidas aisladas e insuficientes. Es necesario e indispensable e incluso urgente que el Estado de Chile implemente prontamente una política pública que permita reparar a las víctimas del estallido. En esa política pública, las víctimas deben contar con plena participación. Es indispensable que dicha política permita determinar qué tipo de violaciones a los derechos humanos serán objeto de reparación y las medidas concretas que se van a implementar, ya sea de carácter individual o colectivo o material y simbólico. De acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la reparación integral es un derecho de las víctimas y es el Estado el principal sujeto obligado a satisfacer este derecho.